...y que las de Madrid se las contaremos aquí, en Madrid Directo. Y dicen que es perfecto para acabar con el dolor de espalda, fortalecer y tonificar los músculos y terminar con el estrés. Ha llegado a Madrid, atentos, y miren bien, el aero-yoga. Vean. Lo último en yoga es el aero-yoga, una... Parece complicado, pero no lo es. El aero-yoga es una modalidad del yoga convencional que se realiza sobre un columpio y que tiene beneficios extra. Inhalando, nos agarramos de los estribos superiores. Esto lo que te va a hacer es potenciar muchísimo todas las posturas de yoga y de pilates. Es decir, que lo que tú haces en una clase de yoga habitual, tú lo vas a multiplicar por tres, tanto a nivel de esfuerzo como de beneficios al final. Tú vas a tonificar muchísimo a nivel físico, pero también a nivel emocional, a nivel respiratorio, aumenta muchísimo la creatividad porque te enfrentas a posturas que son desafiantes constantemente. ¡Arriba! ¡Sonreid un poquito! ¡Que se note lo bien que lo pasamos! Combinamos posturas que son dentro del columpio con posturas que son fuera de él. La mano fuerte en el columpio y el hombro relax. Genera una hiperextensión lumbar que es muy reconfortante para toda la columna, la espalda muy regenerativa y para la medula espinal. La gente con problemas de huesos, osteoporosis, por ejemplo, es fantástico. Rafa desarrolló esta técnica hace un año y es el único en España en realizar estos ejercicios en suspensión dirigidos a niños y mayores, como Pilar. Madre, sí que estás flexible. ¿Qué edad tienes? ¿Y no es indiscrecio? Eh, 50 y muchos. ¡Qué envidiadas! Hombre, yo creo que de verdad que es un sistema que lo puede hacer todo el mundo, ¿eh? ¡Qué difícil verte la cara! ¿Qué tal? Sí, qué horrible. Bien. ¿Sí? Bien, sí, sí. ¿Sí? ¿Relajante? Sí. Hombre, a veces, al principio es un poco duro hasta que tú, los lumbares, según tus puntos débiles, pero luego poco a poco vas haciéndote. Sí. Yo además estoy en una época ahora de mi vida un poquito, eh, menopáusica, por decirlo así. Y me ayuda muchísimo porque las respiraciones es fundamental. Sí, sí, sí. Lo fantástico que tiene el columpio es que va desde niños, porque se hace aeroyoga para niños, hasta gente muy mayor porque se usa en rehabilitación, imagínate. O sea, gente que no puede hacer yoga o pilatas en el tapiz, gracias al columpio puede hacerlo. Y luego te permite hacer hasta las posturas del circo del sol, por ejemplo, o sea, súper acrobático. Hasta 300 poses, la gamba, superhéroe, el pececito feliz, posturas irsa sana, posturas en ingravidez, que tonifican, desestresan e incluso sirven para rejuvenecer. Dice Rafa, que también es un antiedad estupendo. ¿Tú eso lo notáis? Esta postura con la pila de años que tengo, aunque esté horrorosa, pero hace que el músculo, al estar en postura invertida, bueno, de alguna manera se tense un poquito. No es lourdes, pero se nota muchísimo también en la cara. Esta es la postura del ventilador, es una postura antiestrés, al mismo tiempo de los efectos anti-age, anti-envejecimiento que tienen. Al estar boca abajo, estamos ayudando a que nutramos, efectivamente, pues aparte del cerebro, toda la piel de la cara. Los laboratorios cosméticos y los cirujanos te van a odiar. Me odian, me odian. Beneficios de lujo para un precio proletario. Cuatro clases mensuales, 55 euros. Termina la clase con la postura de la crisálida. En este espacio creativo, el aeroyoga es un reto, una diversión que se traduce en bienestar. Y seguimos en busca de las mejores vistas de Madrid. Queremos que ustedes nos llamen. Vicky nos ha llamado para proponernos un atardecer de lujo y de altura en Alcalá de Henares. Fernando, ¿dónde estás? Pues sí, pues estoy en la planta 14 de la Torre Garena y los que suben aquí, los privilegiados, que esto está abierto a todo el público para subir a esta estupenda terraza situada en la planta 14 de esta torre, situada en Alcalá de Henares, exclamarán. De Madrid al cielo y desde Alcalá en él. Y nunca mejor dicho, señoras y señores, porque los clientes que se sientan en esta estupenda terraza llamada suite disfrutan de unas maravillosas vistas, de unos fantásticos refrescos y de unos no menos estupendos también desayunos o también tentempies para pasar el día desde primera hora hasta última hora de la noche.